Documentales de Ibero 90.9 Ética y Estética Radiofónica por 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 Ibero 90.9 Lo que vamos a escuchar es un fragmento del discurso pronunciado en la Cámara de Diputados por Romeino Gutiérrez, apenas el pasado 5 de febrero en el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esto es parte de lo que dijo el pianista Tarahumara en el recinto legislativo frente a las diputadas y diputados. La música en la cultura rarámuri es una parte fundamental. Todo lo que se realiza en los festejos va acompañado con ella, ya sea para hacer curación u otras actividades que se realizan en la comunidad. La música para nosotros es sinónimo de alegría, ya que toda la música es alegre y cada fiesta va acompañada de ella, tanto para danzar para nuestro creador como para convivir con la comunidad. Escuchemos el Pascol de la Baja Tarahumara, interpretado por Romeino Gutiérrez en octubre del 2019 en el Colegio de San Hilde Alfonso. Escuchemos el Pascol de la Baja Tarahumara. Escuchemos el Pascol de la Baja Tarahumara. Escuchemos el Pascol de la Baja Tarahumara. Amén. 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 Romino Gutiérrez Luna recorre el mundo con un calzón de manta, un camisón tan azul como el cielo tarahumara y un pañuelo rojo en forma de corbata al cuello. Tan singular e indumentaria ha sido más que bien recibida en los diferentes escenarios de México, Estados Unidos y Europa donde se ha presentado. A los cinco años comenzó a tocar el piano en la sierra de Chihuahua. De hecho, aprendió las notas musicales antes de hablar español. Hoy es el primer pianista de América Latina. Romino cambió la libertad de su comunidad por la emoción que siente cuando sus pies ejecutan los pedales del piano con sus tradicionales huaraches de llanta. Según el último conteo oficial, Retosachi, su comunidad ubicada en el municipio de Batopilas, Chihuahua, no superaba los 100 habitantes. Se dice que es una comunidad que se caracteriza por ser muy reservada, pero para los rarámuris la música es sinónimo de alegría. Ángel Vargas, periodista cultural de La Jornada, dice que Romino Gutiérrez Luna es sabedor de que en su persona se sintetizan dos tradiciones en términos musicales, la de la cultura tarahumara y la del mundo occidental. El pianista rarámuri lo mismo interpreta algunas composiciones como Danza del Venado y Canto Azul, que piezas de grandes músicos como Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Franz Schubert, entre otros más. Escuchemos La Danza del Venado, música tradicional rarámuri, con arreglos para piano de Romino Gutiérrez. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Es la voz del jesuita Javier Ávila sobre el contexto que se vive en la Sierra Tarahumara. La realidad que se vive actualmente en Tarahumara no ha cambiado mucho. Son historias antiguas, historias nuevas, las historias se repiten y a veces son en el eterno retorno. Tarahumara ha sido notable por el despojo, por la marginación y por la pérdida de bienes. Han vivido tres falacias, se han vivido tres falacias aquí en Tarahumara. La primera falacia fue una gran riqueza, entre comillas, que apareció hace muchos años y que se decía ya con esa riqueza iban a salir adelante de su postración y de su pobreza. Las comunidades, la gran riqueza fue las minas. Las minas se explotaron, se vaciaron, se perdió territorio, se perdió salud, se perdieron espacios, se perdió bosque y la gente siguió igual. Hoy, de nuevo, se repite esa historia, es el eterno retorno. Aparecen de nuevo las minas y la gente sigue igual. Es más, sigue más dañada por la pérdida de territorio y la pérdida de salud y la pérdida de bosque. La segunda falacia fue el bosque. Una gran riqueza, el oro verde, que de la misma manera se explotó y cada vez la tierra está más erosionada. Con esa erosión se pierden posibilidades de siembra, de cosecha, se pierde posibilidad de comida, falta comida, viene el hambre, viene la enfermedad y viene la muerte. Yo no conozco ningún rarámuri que tenga una buena troca, dos casas, una gran empresa maderera, pero sí conozco a los de fuera, que sí lo tienen. Hay una tercera falacia que aparece últimamente, el turismo, porque ahora el paisaje también se vende. Y es bella la sierra, pero los grandes beneficiados más bien son los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, pero no el rarámuri. El rarámuri sigue entonces en una pérdida constante de sus bienes. El territorio, la tierra, la paz, la tranquilidad, se va yendo. Y últimamente la realidad se ve muy alterada por otra situación, utilizando los términos actuales, que se ha convertido en pandemia, la presencia del narcotráfico y la presencia de los grupos armados. Es una pelea muy fuerte por la tierra, por el territorio. Se está viviendo niveles de inseguridad muy grandes. Ya no se puede transitar libre y tranquilamente por la sierra, principalmente a horas de la noche, cuando antes de las 2, 3 de la mañana, deambulaba, circulaba, viajaba uno tranquilamente. Ya no se puede, no se debe. El rarámuri pierde seguridad, el rarámuri pierde la tierra y ya muchos pierden la vida. Lo que no se ha perdido es la dignidad, la lucha y la esperanza. Retosachi pertenece al municipio de Huachochi. Hay que viajar poco más de 55 kilómetros para llegar de un lugar a otro. Pero para llegar de Chihuahua hay que viajar 270 kilómetros por más de 4 horas. Es la voz de Romaino Gutiérrez. Cuando terminé mi primaria, tuve que mudar de esa comunidad donde nací, que son alrededor de 160 kilómetros aproximadamente, por lo cual era una distancia bastante largo, porque había que caminar. Entonces era totalmente diferente en ese pueblo donde llegué a estudiar lo que es la secundaria. Y ahí fue algo un poco donde hice una pequeña pausa, donde no podía estudiar nada de piano. Solamente podía tocar un poco en las vacaciones cuando regresaba en mi comunidad. Claro, eso cuando estaba mi maestro también, porque él en ese entonces tenía una carrera con una agenda muy llena, por lo cual tenía que salir mucho. Entonces no siempre era lo mismo, cada vez que regresaba. Pero yo aprovechaba mientras él estaba ausente, yo entraba a su casa y tocaba un poco. Y siempre, cada vez que llegaba, lo primero que hacía era pedirle las llaves a mi mamá, porque a él la dejaban cuidando la casa. Romeino Gutiérrez afirma que siempre estuvo cerca de la música, pues en su comunidad juega un papel clave. Sus padres eran músicos y la primera vez que vio un piano comprobó que la música es un idioma universal. Esta es la parte de la historia que Romeino Gutiérrez compartió con Ibero 90.9. Gracias a un maestro pianista que vino a la Sierra Tarahumara en el año 80, llega a allá con mi familia, con mis abuelos, con mi tatarabuelo, con mi bisabuelo y mis papás. En el año 80 llega el maestro Romain Wheeler, ahí es donde él pone sus pies para, digamos, para siempre, porque le gustó tanto la cultura araramure que él quiso quedarse ahí, ser un parte de nuestra familia. Y gracias a él, pues fue que conocí lo que es el instrumento del piano, así fue como descubrimos que la música, pues yo llevaba por dentro. La música en el piano, pues para mí en ese entonces, pues era algún instrumento, pues muy raro, ¿no? Porque era un instrumento emblemático, enorme, con ese sonido. Entonces era algo que no era de nuestra cultura, pero el sonido de ese piano me gustó tanto que años después, pues, decidí, pues, experimentar algo, ¿no? en ese instrumento, y ahí fue como llegué a interesar el sonido del piano. Una de las primeras veces que yo toqué en el piano fue cuando alrededor de 5 o 6 años de edad que tenía, gracias a un grupo que llegó en esa comunidad, en esa casa donde vive mi padrino, ahí tiene su piano, todos los días ensayaba, y él me llevó al piano, y así fue como empezamos a tener pequeñas lecciones del piano. Es Romaino Gutiérrez al piano, en el Matachín de la Baja Tarahumara, interpretado en octubre del 2019 en el Colegio de San Ildefonso. ¡Gracias! Amén. 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 El piano que vio Romeino era de Romain Wheeler, un pianista, poeta y pintor californiano que decidió instalarse en Huachochi en 1982 y personaje que marcó la vida de quien ahora también ofrece conciertos por Europa, calzando un par de acaca o guaraches, camisas tradicionales de colores llamativos bordados y una tagora, todo típico de su cultura. Esta es la voz de Romein Wheeler, padrino y maestro de Romeino en Barcelona durante la gira que ambos tuvieron en el 2017. Esta noche comienzo con la música de, comenzamos con la música de mi ahijado Romeino, el primero de 48 ahijados que tengo en la Sierra Tarajumara. Tuve que adoptarla, 480 familias allá como familia propia y desde los cuatro años ella bailaba el compás de la música que yo ensayaba. Primero llegué allá como musicólogo desde la Universidad de Música de Viena para escribir la música de la tribu para la biblioteca. Cada año dos meses en una cueva conviviendo con sus familiares con un piano solar que en aquel tiempo era una sensación en los 80 porque no se conocían los pianos escaneados donde se podía ampliar el sonido auténtico del piano y ponerlo en un teclado con energía solar. Y cada año me encariñé más y más con este bello lugar que son siete cordilleras como jardincito de frente, casi dos mil metros al fondo del barranco en frente. Y logré entonces tener un piano Steinway de concierto que era el favorito de Rubinstein y Claudio Arau cuando tenían sus conciertos en México. Y entonces ese me acompaña por vida allá. Y cada año me gustó más hasta que hice el brinco de locura como dicen mis amigos en Viena. Y decidí componer y ir en pensión allá, pero la pensión fue más activa que el tiempo anterior. Ya llevo 47 años viviendo con los conciertos. El primero fue en el 68 en el Mediterráneo. Una gira patrocinada por el Goethe Institut. Y de ahí en adelante pues ha sido una vida llena de música. Gracias a mi madre que era maestra de piano para niños. Y entonces la fruta no cayó lejos del árbol. Romero pues bailaba el compás de Mozart y de Beethoven cuando tenía cuatro años ahí afuera de mi ventana. Y pues entonces pronto lo llevé al piano y se vio que tenía un oído muy desarrollado. No necesitaba aprender notas, hasta le sobraba eso de tan pronto que asimilaba la música. Y entonces se fue poco a poco tomándolo más y más en serio, hasta que ahora es su segunda gira por acá con Europa. Y va a seguir mis pasos, está siguiendo mis pasos, porque todo lo que entra en colaboración y donativos y boletos de conciertos es para ayudar su comunidad. Romain Wheeler llegó a la Sierra Tarahumara a invitación del padre jesuita Luis Ferplanken. A él se refiere así en su libro La vida ante los ojos de un rarámuri. Quiero expresar mi gratitud al padre Luis Ferplanken por haberme abierto al universo del alma rarámuri. Su vida ha sido una total entrega dentro del mundo tarahumara, ayudándolos a ayudarse a sí mismos y animándolos a ser autosuficientes. Esto le ha ganado el respeto, cariño y gratitud de quienes lo conocen. Es la voz de Javier Ávila para entender la presencia de los jesuitas en la Tarahumara y el legado del padre Ferplanken quien falleció en el 2004. Los jesuitas llegan a Tarahumara a finales de 1500, principios de 1600. Entran principalmente por Chinipas, por Sizogichi. Y en 1676 se funda una de las primeras estaciones misionales, que es Sizogichi. Ahí permanecen hasta 1767. Que fue la expulsión de todos los jesuitas. Regresan a Tarahumara el 12 de octubre de 1900 a retomar la misión en Sizogichi. Se mantiene en aquel tiempo una figura jurídica, era la misio sui juris, misión de derecho propio, con dependencias de Roma. Después se convierte en vicariato apostólico de Tarahumara. Vicariato apostólico de Tarahumara, encargado de un vicariato a una congregación religiosa. En este caso, a la Compañía de Jesús. En 1958, que es el nombramiento de vicariato apostólico, se nombra el primer obispo de Tarahumara, que es Salvador Martínez Aguirre, jesuita. En aquel tiempo, él es el superior de la comunidad de todos los jesuitas que existen en Tarahumara. Sigue el vicariato apostólico de Tarahumara, el segundo obispo es José Alberto Yaguno Farías, jesuita también. A la muerte del obispo de Tarahumara, el segundo obispo de Tarahumara, cambia de figura eclesiástica y de ser vicariato apostólico de la Tarahumara, pasa a diócesis de la Tarahumara. Con el primer obispo dios es sano, José Luis de Vildox, y después han seguido otros dos obispos, después a Rafael Sandoval y actualmente Juan Manuel González Sandoval. La Compañía de Jesús sigue presente, pero ya en un número muy reducido y solamente trabajo en tres parroquias. Dos de ellas a cargo de la Compañía de Jesús y la tercera con presencia de jesuitas, pero únicamente por haber dos obras encargadas de la Compañía de Jesús, una clínica en Kril y la oficina de la Comisión de Derechos Humanos también en Kril. El pianista Tarahumara interpreta la danza del toro. Grabada también en octubre de 2019 en el Colegio de San Hilde Alfonso. La Compañía de Jesús y la tercera con presencia de jesuitas, pero únicamente por haber dos obras encargadas de la Compañía de Jesús. 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 pues tuvimos la oportunidad de poder compartir la música en esos siete países en Europa. Para mí tocar música de Chopin, Beethoven, es un reto, es un desafío, pero es una muestra también de que tengo que ser profesional. Una música que no es de mi cultura, pero a la vez siento que es parte de mí, porque en las escuelas vas aprendiendo, vas conociendo, vas teniendo el gusto de ese tipo de música que realmente es ajeno para nuestra cultura. Pero es un reto, un desafío, una muestra que puedo hacerlo. Pues que la música clásica, Chopin, Beethoven, Mozart, no tiene frontera, no hay límite de quién lo pueda tocar. La música es para todos. Escuchemos la interpretación de Nocturno Op Póstumo de Frédéric Chopin, compositor favorito de Romaino Gutiérrez. La música es para todos. Nocturno Op Póstumo de Frédéric Chopin, Est nocturno Op Póstumo de Frédéric Pacífico. Nocturno Op Póstumo de Frédéric Chipály, noven compartir con Profédéric Chopin. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál ha sido el trabajo de los jesuitas en todos los años que hemos tenido por aquí en esta Tarahumara con la salida después de la expulsión? Bueno, pues la historia de la compañía de Jesús en Tarahumara tiene años, muchos años con un compromiso muy patente a favor de las comunidades indígenas y siempre en constante conflictos con la otra parte, o sea, los invasores. Todos hemos leído esas historias. Sabemos de aquellos trabajos de nuestros primeros hermanos que dejaron familias, tierras y se vinieron a estos mundos nuevos, míticos, extraños y hasta salvajes. Se vinieron para escribir nuevas historias. Y dejarnos caminos y dejarnos caminos y dejarnos caminos y dejarnos caminos y testimonios notables. Comenzaron ellos con una evangelización tradicional, su preocupación era la conversión de los paganos, los bautizos, la sacramentalización, etc. Llegaron, llegaron de Europa y no entendieron las costumbres y es notable y mucho menos la lengua. Pero llegaron con corazones abiertos y comenzaron un encuentro que los llevó a enamorarse de estas gentes y de sus tierras. Al principio nos encontramos nosotros en algunos libros que les sorprendieron sus ritos, sus prácticas religiosas, sus bailes, sus cantos, sus ceremonias. Muchísimas de ellas todavía practicadas en la actualidad. Y ahora los nuevos jesuitas pues llegamos a buscar las huellas de ayer. Encontrarnos con la gente de hoy. Y una gente que no ha cambiado, sobre todo en su problemática, porque todavía es una gente y son pueblos invadidos, violentados en sus derechos, despojados de sus tierras y a veces hasta utilizados como objetos de cámaras fotográficas. Con esos extraños ritos y costumbres que podríamos considerar algunos como salvajes. Pues pasan los años y la opción de los ocho jesuitas que estamos actualmente en Tarahumara se fortalece. Y a nadie nos importa la edad que cargamos, que son diferentes épocas y diferentes edades. Pero estamos cada quien desde la misión dada por los superiores. Estamos en pastoral parroquial, en salud, en educación y en derechos humanos. Y seguimos trabajando en el servicio a la fe del pueblo y la defensa y la promoción de la justicia como una prioridad de nuestro trabajo. A la fecha llevamos un proceso de evangelización y anuncio de la Buena Nueva de Jesús. Podríamos decir que trabajamos por fortalecer la identidad cultural del pueblo rarámuri en diálogo con otras culturas. Luchamos por una vida digna y esperanzadora de los pueblos, atendiendo sus necesidades para que mejoren su calidad de vida ante todos los problemas que les afectan. Acompañamos al pueblo en su vida para impulsar, respetar, fortalecer la iglesia autóctona con sus propios ministerios, desde una fe que busca transformar sus vidas. Además, pues colaboramos en una diócesis muy concreta, en todos los procesos de pastoral indígena y en la configuración de una iglesia autóctona. Este es el momento de la Compañía de Jesús y es la labor que pretendemos ir realizando de acuerdo a la misión que los superiores nos han encomendado y han dejado en nuestras manos. Pareciera que la mejor resistencia que han tenido los habitantes de la Sierra Traumara, la mejor forma de defender y aferrarse a sus tradiciones y cultura, ha sido, desde la conquista, compartir sus conocimientos con los nuevos, los que llegan para enseñar y terminan absorbiendo una cultura que buscan volver propia. Es la voz de Javier Ávila, jesuita, sobre la música de las culturas autóctonas. La música en las tradiciones y en las culturas, no nada más a Rarámuri, sino en las culturas autóctonas, yo creo que forma parte muy esencial de su vida. Los ritmos africanos, los instrumentos originales, son parte de su expresión cultural, por supuesto, son parte también de su expresión religiosa, lo que los liga con un ser superior. El baile, el canto. El Rarámuri, toda la música la lleva muy dentro de su cultura, de su persona. Comenzaron a utilizar los instrumentos musicales como el violín y la guitarra, lógico, a partir de la conquista. Es impresionante el oído, se dice que es un oído natural, que tienen los Rarámuri. Yo he estado en festividades en donde se están tocando al mismo tiempo 10 violines y un violín se desafina y sin necesidad de que los demás violines se detengan para que el otro sujeto pueda, con un buen oído, afinar su violín y no distraerse con los demás ruidos. Siguen tocando y este sujeto lo empieza a afinar, es un oído natural. Es impresionante. No necesitan el diapasón, simplemente es el oído que tienen, el oído que tienen. Tienen muchísima facilidad para la música. Su oración, por ejemplo, dicen ellos, nosotros no sabemos rezar como ustedes, nos dicen a nosotros, los de la cultura occidental y religiosos que llevamos ritos católicos. Para nosotros la oración es el baile y el baile de Matachín. El baile de Matachín, al que nosotros también nos unimos para acompañarlos. Es algo, pues, muy natural. No es el mismo ritmo que tiene, por ejemplo, el africano. Pero sí el oído lo tiene muy afinado. Repito, tienen una afinación natural. Un oído natural de 440. Y eso es parte de su naturaleza, yo creo. Me imagino que están tan poco afectados, afortunadamente, por los ruidos por los que nosotros estamos tan golpeados y tan dañados, que no pierden la naturaleza del oído. No pierden la facilidad para la escucha. Fácilmente oyen cosas que nosotros no oímos. Un oído muy delicado, incluso cuando he ido de camino en la sierra, cuando alguno de ellos de pronto se detiene y me dice, alguien viene. Yo no oigo absolutamente nada. Pero en un momento aparece la persona que ellos ya habían percibido desde antes. Creo, pues, que tanto en sus tradiciones como en su cultura, la música es algo fundamental. Escuchemos Canto Azul, una adaptación de Romaino Gutiérrez. Otro ritmo de la danza. Cuando estudiaba en el Conservatorio de Música, mis maestros de composición me alentaban a escribir un poco de la música con el ritmo rarámuri, la danza rarámuri. Entonces yo había escuchado hace 18 años esa pequeña melodía que un tío mío había fallecido. Entonces le tocaron esa pieza y desde entonces jamás había olvidado esa pequeña melodía, lo cual quise pasarlo al piano y hacerle una pequeña variación con el ritmo de la danza. Danza que le llamé el Canto Azul, guanají, sillóname en mi dialecto rarámuri. Canto Azul. 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 El niño que creció escuchando la música de sus padres y viendo representaciones de los sonidos típicos de los tarahumaras en las celebraciones de su comunidad, se convirtió en uno de los músicos más importantes de América Latina. Canto Azul. 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 cosas permanecen mucho. Para concluir, los dejamos con Romaino Gutiérrez, el pianista tarahumara, con una interpretación de Recuerdo de la Alhambra, grabación hecha en Steewell Concert Hall de Mesa, Arizona. Gracias por ver el video. 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 Agradecemos el apoyo de Edna Ordóñez por habernos contactado con Romaino. Producción, Romaino Gutiérrez, el pianista tarahumara.